En el día 9 de octubre, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana ascendió al cielo desde la base Santa Lucía. Esta misión, orquestada por el Ejército Mexicano, es una iniciativa humanitaria para repatriar a ciudadanos mexicanos desde Israel, con operaciones realizadas justo a las afueras de la Ciudad de México. Henry Romero Reuters capturó este despegue trascendental. El Ministerio de Relaciones Exteriores de México ha confirmado que, durante la noche del martes, un avión militar evacuó exitosamente a 135 mexicanos de Israel. El Ministerio también anunció que otra aeronave militar está actualmente en camino a Israel, con planes de transportar a más nacionales mexicanos que han expresado su deseo de salir del país. Trágicamente, en medio del alboroto y tras los ataques de Hamas, dos mexicanos aún no han sido localizados, como informó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador el martes.